Bueno, hoy les quiero mostrar en este tutorial que estoy realizando para los alumnos que cursan el instructorado internacional en flores de goma eva a distancia cómo realizar una hoja de gerbera esta es la hoja de gerbera creo que está subida en la página, si no llega a estar me avisan y se las envío este es el molde fíjense que en la flor que hacemos de gerbera en el curso tiene unas hojas finitas que utilizamos para hacer arreglos en este caso esta sería la hoja original de la gerbera pueden utilizar cualquiera de las dos, la finita o esta grande esta es una hoja bien simple, lo único que van a hacer es doblar la hoja a la mitad la van a calentar, como ya saben, en la plancha pueden hacer dos cosas, o la pueden doblar para que les quede marcado el centro o van a hacerle las dos líneas van a calentar y van a hacerle las dos líneas como realizamos siempre en las nervaduras de nuestra hoja fíjense que como no llega el cuchillo a largo total tienen que hacerlo por partes calientan el centro y realizan las dos líneas en el centro para que les quede de esta forma así después lo que les vamos a hacer es todas las nervaduras en el centro pueden estar haciéndolo, fíjense que tienen onditas, lo van haciendo en cada onda las nervaduras, eso si lo tienen que hacer por partes fíjense que caliento primero una parte y ahora después voy a calentar la otra para realizar estas nervaduras fíjense que presiono bien fuerte el cuchillo para que se marquen podrían hacer mientras están haciendo alguna nervadura ahí le van colocando una por ahí para que se vaya abriendo pueden ir jugando con el cuchillo para ir haciendo más nervaduras así vamos a hacer con los dos lados de este lado hacemos una y del otro lado van a hacer exactamente lo mismo y luego lo que vamos a hacer es darle un poco de textura con nuestra toalla como ya hicimos en varias hojas y como van a seguir viendo en las hojas que vienen ir dándole toda textura ahora en la toalla pueden ir calentando los bordes y hacerle movimientos con la mano para que esta hoja tenga movimiento y no quede recta de esta forma así van a ir realizando la hoja lo que pueden hacer es comenzar a pintarle y asombrar nuestra hoja como aprendieron a realizar en la flor de la cala que estuvimos pintando en las hojas así que siguen pintando como aprendieron en el curso nos vemos en el siguiente tutorial si todavía no te escribiste nuestro curso de flores de goma eva a distancia lo puedes hacer en manualidadesycursos.com averigua las fechas e inscribite para seguir aprendiendo a realizar estas flores y si nesas el el y y y y y y y y Gracias.